... Hoy nos hemos venido hasta el barrio de San Jaime o Santiago el Menor... ...porque ya está casi todo preparado para que den comienzo sus fiestas... ...que como de costumbre se celebran... ...el último fin de semana del mes de mayo. Las fiestas del barrio siempre han tenido una gran tradición en Albatera... ...y como nosotros, y sé que vosotros también somos muy curiosos... ...nos hemos venido a conocer un poquito más la historia... ...y los detalles de esta bonita celebración. ¿Me acompañáis? Una de las curiosidades de esta fiesta que este año cumple su 75 aniversario... ...es que fue la cuna y origen de las fiestas de moros y cristianos de Albatera... ...que durante los primeros años se celebraron aquí. Entre los múltiples actos que destacan de esta fiesta que arranca este 25 de mayo... ...se encuentran la coronación de las reinas de las fiestas... ...el desfile de carrozas y disfraces y los actos solemnes en honor a Santiago el Menor. ... ... ... Gracias.